Saludos, amigas y amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este su espacio en confianza. Agradecido que estén nuevamente acá en sintonía. Por supuesto, también agradeciendo a nuestros patrocinantes los que permiten hacer este espacio. Hoy, como siempre les digo, tengo un invitado de lujo. En este caso, dos que desde la ciudad de Orlando nos van a dar información pertinente con respecto a compra de casas, ambiente financiero y todo un cúmulo de información para todos los habitantes de Perú que estén en la disponibilidad de hacer una negociación de real estate acá en los Estados Unidos. Pero vamos a dejar que sean ellos mismos los que nos permitan tener toda la información sobre este seminario que en este 12 y 13 de noviembre se va a dar presencia en Lima, Perú. Disfrutan de En Confianza por cortesía de Paralegal Institute of the Americas Formando los mejores profesionales del área legal C100radio.com Se siente la diferencia Fast Solutions Tu solución rápida en seguros ¿Cómo comprar tu casa de inversión en USA? Bienvenido Raúl Soria y Roberto Serrano a este su espacio En Confianza Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás Nilo? Gracias por la invitación Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y por ser parte de En Confianza Raúl, Roberto, yo los conozco, sé de sus capacidades y su experiencia en el ambiente de real estate y también financiero ¿Quién es Raúl Soria y quién es Roberto Serrano? Para, digamos, adentrarnos en esta materia y que las personas que van a ir a este seminario tengan la confianza de que ustedes van a dar lo mejor de sí con experiencia, con profesionalismo para que tengan la mejor decisión Claro que sí, claro que sí. Bueno, Bueno, me presento a mi persona Raúl Soria Vengo incursionando en lo que es bienes y raíces ya por más de dos décadas aquí en los Estados Unidos Mis primeros años fueron en el estado de Nueva York Estuve aproximadamente 17 años por allá trabajando en la industria Empezamos como vendedores de bienes y raíces Luego tuvimos una oficina como Brokers a tiempo completo Hace unos 10 años atrás vinimos al estado de la Florida a incursionar la otra parte la parte que complementa las ventas que es la parte financiera Hoy por sí, hoy en día lo que hacemos es trabajamos en préstamos hipotecarios, préstamos financieros para poder ser el primer paso de una calificación, de una compra y de ahí dirigirnos al señor Roberto Serrano que se encarga ya del proceso de la venta Un placer estar aquí Yo soy de la compañía United Shares Real Estate Yo tengo mi licencia desde el 2005 trabajando totalmente aquí en el mercado de Centro Florida pero nuestra compañía, yo actualmente soy director de ventas y somos una empresa internacional somos lo que algunos dicen boutique porque desarrollo, hacemos desarrollo también comercial y no tradicional que es lo residencial que nosotros trabajamos y entonces eso es lo que vamos a traer estamos ansiosos por ir a Perú y esperamos un resultado estupendo Claro que sí, no lo dudo, no lo dudo, así va a ser Cuéntame, ¿por qué Perú? ¿Por qué ir a Lima y otorgar este seminario? Como lo dije al inicio 12 y 13 de noviembre ¿Qué tiene de especial Perú? Bueno, sí, yo puedo comenzar ahí comenzó con unos clientes unas amistades que de Perú vinieron y compraron aquí en los Estados Unidos y de ahí pues empezó a desarrollarse más personas me estaban llamando cada semana uno detrás del otro interesado en averiguar más de la inversión aquí especialmente en Orlando pero nosotros servimos todos los Estados Unidos pero mayormente en Florida y entonces ahí es donde comenzó y como nunca había ido a Perú quería también estar en un viaje de placer Un dos por uno, un dos por uno De Perú pues dije, vamos a conectarnos y de ahí pues comenzó todo y Raúl es el que ha iniciado todo el mercadeo y en conectarte contigo y muchas personas ahí él puede añadirle Cuéntanos, Raúl siempre buscando esa excusa para irnos a comer una vez más un buen ceviche peruano pero en sí el tema como lo acaba de mencionar mi hermano Roberto acá se genera de unos clientes peruanos como él dice pero la idea completa es visitar aproximadamente hacer un tour el próximo año a seis países latinos seis países hermanos para Legal Institute of the Americas somos una organización conformada por un gran equipo de profesionales por más de 12 años hemos transmitido nuestra experiencia para formar los mejores profesionales en el campo legal estamos comprometidos a compartir nuestros conocimientos y brindar apoyo a nuestra comunidad encuéntranos en nuestras redes sociales en YouTube Instagram y Facebook arroba para Legal Clases para Legal Institute of the Americas donde vamos a estar difundiendo el mismo tipo de préstamo vamos a empezar con Perú ya hemos tocado parte de Colombia ahora hacemos Perú y Dios mediante a partir del próximo año empezamos con lo que es Ecuador volvemos a Colombia Brasil tocamos México Santo Domingo si Dios nos lo permite también ¿Cuál sería Raúl, Roberto un beneficio para la persona que como bien lo dijo Roberto se han estado interesando por conocer que no viven en los Estados Unidos sino que viven en países como lo que tú acabas de nombrar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia ¿Cuál es el beneficio para ellos comprar una casa cara? Claro, el beneficio principal llevémoslo al valor agregado de la propiedad es un mercado que brinda seguridad es un mercado que minimiza pérdida ¿no? a nivel estoy hablando a nivel mundial entonces el poder obtener una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos pues de una manera u otra da bastante seguridad nos vamos mucho a la parte de la plusvalía o llamado el valor agregado en la parte de las finanzas entendemos de que año a año muy independiente como esté la economía la economía a nivel mundial las propiedades anualmente suben y suben de valor ¿por qué? número uno las rentas cada día suben más nuestras tasas de interés a nivel nacional están súper bajas ¿no? algo que como se dice marcó la historia entonces todos estos factores influyen para que uno diga guau mira ¿sabes qué? definitivamente si hay la oportunidad de poder adquirir una propiedad ahora más que nunca estando desde tu país estando en tu país obténlo si puedes son préstamos hipotecarios que no duran todo una vida todo tiene un principio todo tiene un final pues y mientras estén en transcurso lo vamos a estar compartiendo con la comunidad latina y Dios me diante poder ayudar muchas familias a poder tener ese sueño de tener una propiedad aquí en los Estados Unidos seguro has mencionado Raúl que este es el primero de varios seminarios a nivel internacional que van a estar elaborando sobre todo en Latinoamérica y Centroamérica por lo que he escuchado pero cualquiera puede optar si cualquiera puede optar obviamente tenemos requisitos anteriormente eran requisitos casi imposibles de alcanzar por eso que no se les daba mucha atención a este tipo de préstamos hoy en día todo eso ha ido cambiando se ha ido simplificando y la verdad que es muy sencillo poder calificar para un tipo de préstamo como el que estamos hablando lo que yo les diría es definitivamente invitarlos al seminario que viene el próximo noviembre 12 y 13 viernes y sábado en el hotel El Polo en Lima Perú para que reciban toda la información como decimos nosotros de la A a la Z es gratuito el seminario tiene algún costo cualquiera puede asistir hay un digamos un rango de edad o alguna especificidad para que las personas puedan participar necesitas un seguro de salud tienes que comunicarte con Fast Solution tu solución rápida en seguros son especialistas en encontrar la póliza que tú necesitas también te dan la mejor asesoría para asegurar tu vehículo por si fuera poco los mejores planes en seguros complementarios como dentales oftalmológicos de accidentes y muchos más comunícate ya con Fast Solution al 407 928 7943 Fast Solution tu solución rápida en seguros pues lo ideal es que sean personas obviamente mayores de edad estamos hablando de personas no hay un segmento específico porque sean tanto diferentes partes de la población uno en realidad no sabe de dónde va a surgir el próximo comprador nosotros no especificamos absolutamente nada lo único que decimos es traemos humildemente esta nueva esta innovadora información de cómo comprar tu propiedad y lo dejamos a criterio del cliente el seminario es completamente gratuito es un seminario informativo que no les va a costar un solo centavo para poder asistir por el contrario vamos con con mucha pasión con mucho amor a dar este tipo de información y aparte tendremos también unas sorpresas para todos los participantes por allá y para y para los que estamos acá tratando de ayudarlos no hay sorpresa claro que sí Nelo tú sabes que tú eres familia ahí te voy a a tu casa gracias Roberto gracias gracias voy a tener eso anotado por aquí para que no se me olvide 12 y 13 de noviembre en la capital peruana en Lima en el hotel Polo cierto eso es correcto ok algo que quieran agregar Raúl Roberto con respecto a este seminario que va a llevar no solamente según lo que ustedes han explicado lo que hemos conversado no solamente información del real estate sino también del área financiera y todo lo que lo que está alrededor de ese tema que te va a permitir establecer esa negociación acá que sin duda alguna como tú lo has mencionado Raúl es una inversión desde todo punto de vista comprar en los Estados Unidos una casa una propiedad casa decimos decimos casa pero puede ser apartamento puede ser un local comercial me imagino que toda esa información ustedes la van a presentar si somos aunque vamos a ser Raúl y yo y otra persona más que vamos a ser el que vamos a estar en Perú somos un grupo un grupo también tenemos abogados que están asociados con nosotros compañía de títulos también inspectores de la propiedad todo todo lo que tiene que ver cualquier pregunta que ellos tengan después de la presentación ya no ya con nosotros pero con los los que se están asociados con nosotros que también se va a llevar a cabo o sea que va a ser un equipo completo y van a tener todo no va a haber nada que se queda duda todo va a ser respondido y van a estar bien cómodos y esperamos que en ese momento decidan que es el momento que bueno algo que quieran agregar Raúl Roberto con respecto a ese seminario próximo 12 y 13 de noviembre en Perú si estás buscando los mejores intérpretes en cada estilo tienes que escuchar c100radio.com donde se siente la diferencia basta de escuchar las mismas 50 canciones en todas las estaciones de radio visita la triple wc100radio.com para que escuches una emisora diferente c100radio se siente la diferencia no no lo único es agradecerte primeramente a ti de corazón por darnos esta oportunidad de estar compartiendo esta información y que de parte tuya pues salga al mundo entero por otro lado agradecidos también con el equipo de personas que no se les ve la cara pero es un equipo como dice Roberto que está atrás de nosotros ayudándonos a hacer todo esto posible y muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da día a día mi hermano así es amén amén Raúl Roberto agradecido de que hayan aceptado esta invitación acá en confianza para que puedan brindarle toda esta información sobre todo a los habitantes de Perú pero también a todas las personas peruanas o que tengan conocidos en Perú que de repente les interese esa información y que no vivan en Perú correcto así es muchísimas gracias a ambos entonces por permitirnos tener toda esta información invitamos por supuesto para ese seminario repito 12 y 13 de noviembre en Lima en el Hotel Polo y van a estar allí este par de caballeros junto con un equipo de trabajo extraordinario brindándoles toda la información con respecto a Real Estate y el mundo financiero para que hagan entonces su inversión acá en los Estados Unidos sus palabras de pedida mis estimados gracias gracias muy amable bendiciones los vieron los escucharon Raúl Soria y Roberto Serrano desde Orlando Florida llevando esta información para todos los habitantes de Perú su seminario de Real Estate y finanzas en la capital peruana en Lima específicamente pero también haciéndole un llamado una invitación próxima a habitantes de otros países como por ejemplo Colombia Brasil Ecuador México otros países más donde seguramente en los próximos días vamos a tener toda la información referente a este tipo de seminarios para que hagan su inversión de propiedades acá en los Estados Unidos muchísimas gracias a todos ustedes por habernos brindado su atención y su compañía acá en confianza se despide de ustedes que tiene el inmenso placer de hablarles Neilo Junior Narváez agradeciendo también por supuesto a nuestros patrocinantes los que permiten hacer este espacio cuídense mucho nos vemos en una próxima oportunidad Dios los bendiga